Algo te va a faltar Algo te va a faltar Ella no sabe tus gustos Tu manera de amar De lo que hicimos juntos Algo te va a faltar Nunca vas a lograrlo Ya no vas a volar Me seguirás pensando Algo te va a faltar Cerrarás tú los ojos Y ahí podrás recordar Aquellos ratos hermosos Algo te va a faltar Ella lo hará tan distinto Que no podrás tú llegar A gozar con un grito Algo te va a faltar Ella no sabe tus gustos Tu manera de amar De lo que hicimos juntos Algo te va a faltar Y nunca vas a lograrlo Ya no vas a volar Me seguirás pensando Algo te va a faltar Ella no sabe tus gustos Tu manera de amar De lo que hicimos juntos Algo te va a faltar Algo te va a faltar Y nunca vas a lograrlo Ya no vas a volar Me seguirás pensando Algo te va a faltar Ella no sabe tus gustos Tu manera de amar De lo que hicimos juntos Algo te va a faltar Nunca vas a lograr Nunca vas a lograrlo Ya no vas a volar Ya no vas a volar Sé muy bien que te vas Si no piensas hablar Y que al menos pretendes Nunca regresar Pero vida déjame que te bendiga Porque así es la vida Y sé que volverás Que ha llegado el momento En que quieres volar Comparar otros besos Y formas y amar Soy humano Y lo entiendo No detengo Tus anhelos De probar Tu libertad Sé que existe alguien más Que busca tu amor Y que es algo normal Que estás en tu derecho Y no lo puedo evitar Pero no la beses como a mí Pero no la toques nunca así Pues yo nunca beso Como a ti te beso Cuando me tropiezo por ahí Pero no la mires como a mí No la acaricies nunca así Por tu bien lo digo Porque si lo haces Te vas a acordar De a mí Tal vez creas que estoy loca Por pensar así Por dejarte partir Y alejarte de mí Pero vida se te olvida Que eres mío Y tu partida Solo es parte Del vivir Sé que existe alguien más Que busca tu amor Y que es algo normal Que estás en tu derecho Y no lo puedo evitar Pero no la beses como a mí Pero no la toques nunca así Pues yo nunca beso Como a ti te beso Cuando me tropiezo por ahí Pero no la miras como a mí Pero no la miras como a mí No la acaricies nunca así Por tu bien lo digo Porque si lo haces Te vas a acordar De mí Te vas a acordar De mí Te vas a acordar De mí Algo te va a faltar Cuando llegue la noche Cuando quieras Cuando quieras sobre mí Y recuerdes mi nombre Algo te va a faltar Lo estarás extrañando Y sin quererlo tal vez Lo estarás tú soñando Algo te va a faltar Ella no sabe Ella no sabe tus gustos Tu manera de amar De lo que hicimos juntos Algo te va a faltar Algo te va a faltar Y nunca vas a lograrlo Ya no vas a volar Te seguirás pensando Algo te va a faltar Cerrarás tú Cerrarás tú los ojos Y ahí podrás recordar Aquellos ratos hermosos Algo te va a faltar Ella lo hará tan distinto Que no podrás tú llegar A gozar con un grito Algo te va a faltar Ella no sabe tus gustos Tu manera de amar Ni lo que hicimos juntos Algo te va a faltar Algo te va a faltar Y nunca vas a lograrlo Ya no vas a volar Te seguirás pensando Algo te va a faltar Ella no sabe tus gustos Tu manera de amar Ni lo que hicimos juntos Algo te va a faltar Nunca vas a lograrlo Nunca vas a lograrlo Ya no vas a volar Ya no vas a volar Me seguirás pensando Algo te va a faltar Ella no sabe tus gustos Tu manera de amar Ni lo que hicimos juntos Algo te va a faltar Nunca vas a lograr Nunca vas a lograrlo Nunca vas a lograrlo Ya no vas a volar Ya no vas a volar Sé muy bien que te vas Si no piensas hablar Si no piensas hablar Y que al menos Pretendes nunca regresar Pero vida Déjame que te bendiga Porque así es la vida Y sé Que volverás Que ha llegado el momento En que quieres volar Comparar otros besos Y formas de amar Soy humano Y lo entiendo No detengo Tus anhelos De probar Tu libertad Sé que existe alguien más Que busca tu amor Y que es algo normal Que estás en tu derecho Y no lo puedo evitar Pero no la beses como a mí Pero no la toques nunca así Pues yo nunca beso Como a ti te beso Cuando me tropiezo por ahí Pero no la mires como a mí No la acaricies nunca así Por tu bien lo digo Porque si lo haces Te vas a acordar De mí Tal vez creas que estoy loca Por pensar así Por dejarte partir Y alejarte de mí Pero vida se te olvida Que eres mío Y tu partida Solo es parte Por vivir Sé que existe alguien más Que busca tu amor Y que es algo normal Y que es algo normal Que estás en tu derecho Y no lo puedo evitar Pero no la beses como a mí Pero no la toques nunca así Pues yo nunca beso Como a ti te beso Cuando me tropiezo por ahí Pero no la mires como a mí No la acaricies nunca así Por tu bien lo digo Porque si lo haces Te vas a acordar Te vas a acordar De mí Pero no la beses Nunca la acaricies como a mí Por tu bien lo digo Porque si lo haces Tres Te vas a acordar Te vas a acordar De mí Algo te va a faltar Cuando llegue la noche Cuando quieras dormir Y recuerdes mi nombre Algo te va a faltar Lo estarás extrañando Y sin quererlo tal vez Lo estarás tú soñando Algo te va a faltar Ella no sabe tus gustos Tu manera de amar De lo que hicimos juntos Algo te va a faltar Nunca vas a lograrlo Ya no vas a volar Te seguirás pensando Algo te va a faltar Cerrarás tú los ojos Y ahí podrás recordar Aquellos ratos hermosos Algo te va a faltar Ella lo hará tan distinto Que no podrás tú llegar A gozar con un grito Algo te va a faltar Ella no sabe tus gustos Tu manera de amar De lo que hicimos juntos Algo te va a faltar Nunca vas a lograr Nunca vas a lograrlo Nunca vas a lograrlo Ya no vas a volar Me seguirás pensando Algo te va a faltar Ella no sabe tus gustos Tu manera de amar De lo que hicimos juntos Algo te va a faltar 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 Nunca vas a lograrlo Ya no vas a lograrlo Ya no vas a volar Sé muy bien que te vas y no piensas hablar Y que al menos pretendes nunca regresar Pero vida déjame que te bendiga porque así es la vida Y sé que volverás, que ha llegado el momento en que quieres volar Comparar otros besos y formas y amar Soy humano y lo entiendo, no detengo tus anhelos de probar tu libertad Sé que existe alguien más que busca tu amor y que es algo normal Que estás en tu derecho y no lo puedo evitar Pero no la beses como a mí, pero no la toques nunca así Pues yo nunca beso como a ti te beso cuando me tropiezo por ahí Pero no la mires como a mí, no la acaricies nunca así Por tu bien lo digo porque si lo haces Tal vez creas que estoy loca por pensar así Por dejarte partir y alejarte de mí Pero vida se te olvida que eres mío y tu partida solo es parte Pero vivir, sé que existe alguien más que busca tu amor y que es algo normal Que estás en tu derecho y no lo puedo evitar Pero no la beses como a mí, pero no la toques nunca así Pues yo nunca beso como a ti te beso cuando me tropiezo por ahí Pero no la miras como a mí, pero no la acaricies nunca así Por tu bien lo digo porque si lo haces Te vas a acordar de mí Pero no la acaricies nunca así Pero no la beses nunca la acaricies como a mí Por tu bien lo digo porque si lo haces Te vas a acordar de mí Algo te va a faltar Cuando llegue la noche Cuando llegue la noche Cuando quieras dormir Y recuerdes mi nombre Algo te va a faltar Lo estarás extrañando Y sin quererlo tal vez Lo estarás tú soñando Algo te va a faltar Ella no sabe tus gustos Tu manera de amar De lo que hicimos juntos Algo te va a faltar Nunca vas a lograrlo Ya no vas a volar Me seguirás pensando Algo te va a faltar Algo te va a faltar Cerrarás tú los ojos Y ahí podrás recordar Aquellos ratos hermosos Algo te va a faltar Ella lo hará tan distinto Que no podrás tú llegar A gozar con un grito Algo te va a faltar Ella no sabe tus gustos Tu manera de amar Ni lo que hicimos juntos Algo te va a faltar Y nunca vas a lograrlo Ya no vas a volar Me seguirás pensando Algo te va a faltar Algo te va a faltar Ella no sabe tus gustos Tu manera de amar Ni lo que hicimos juntos Algo te va a faltar Nunca vas a lograrlo Ya no vas a volar Me seguirás pensando Algo te va a faltar Ella no sabe tus gustos Tu manera de amar De lo que hicimos juntos Algo te va a faltar Y nunca vas a lograrlo Ya no vas a volar No vas a lograrlo No vas a lograrlo No vas a lograrlo Sé muy bien que te vas si no piensas hablar Y que al menos pretendes nunca regresar Pero vida déjame que te bendiga porque así es la vida Y sé que volverás Que ha llegado el momento en que quieres volar Comparar otros besos y formas y amar Soy humano y lo entiendo, no detengo tus anhelos de probar tu libertad Sé que existe alguien más que busca tu amor Y que es algo normal, que estás en tu derecho Y no lo puedo evitar Pero no la beses como a mí Pero no la toques nunca así Pues yo nunca beso como a ti te beso cuando me tropiezo por ahí Pero no la mires como a mí No la acaricies nunca así Por tu bien lo digo porque si lo haces Tal vez te vas a acordar De mí Tal vez creas que estoy loca por pensar así Por dejarte partir y alejarte de mí Pero vida se te olvida que eres mío y tu partida solo es parte Pervivir Sé que existe alguien más que busca tu amor Y que es algo normal, que estás en tu derecho Y no lo puedo evitar Y no lo puedo evitar Pero no la beses como a mí Pero no la toques nunca así Pues yo nunca beso como a ti te beso cuando me tropiezo por ahí Pero no la mires como a mí No la acaricies nunca así Por tu bien lo digo porque si lo haces Por tu bien lo digo porque si lo haces Te vas a acordar de mí Pero no la beses Nunca la acaricies como a mí Por tu bien lo digo porque si lo haces Te vas a acordar de mí Algo te va a faltar Cuando llegue la noche Cuando quieras dormir Y recuerdes mi nombre Algo te va a faltar Lo estarás extrañando Y sin quererlo tal vez Lo estarás tú soñando Algo te va a faltar Algo te va a faltar Ella no sabe tus gustos Tu manera de amar De lo que hicimos juntos Algo te va a faltar Y nunca vas a lograrlo Ya no vas a volar Te seguirás pensando Algo te va a faltar Algo te va a faltar Cerrarás tú los ojos Y ahí podrás recordar Aquellos ratos hermosos Algo te va a faltar Ella lo hará tan distinto Que no podrás tú llegar A gozar con un grito Algo te va a faltar Ella no sabe tus gustos Tu manera de amar Ni lo que hicimos juntos Algo te va a faltar Y nunca vas a lograrlo Ya no vas a volar Te seguirás pensando Algo te va a faltar Ella no sabe tus gustos Tu manera de amar Ni lo que hicimos juntos Algo te va a faltar Y nunca vas a lograrlo Ya no vas a volar Te seguirás pensando Algo te va a faltar Ella no sabe tus gustos Tu manera de amar Ni lo que hicimos juntos Algo te va a faltar Y nunca vas a lograrlo Ya no vas a volar 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 Sé muy bien que te vas y no piensas hablar Y que al menos pretendes nunca regresar Pero vida déjame que te bendiga porque así es la vida Y sé que volverás Que ha llegado el momento en que quieres volar Comparar otros besos y formas y amar Soy humano y lo entiendo, no detengo tus anhelos de probar tu libertad Sé que existe alguien más que busca tu amor Y que es algo normal, que estás en tu derecho Y no lo puedo evitar Pero no la beses como a mí Pero no la toques nunca así Pues yo nunca beso como a ti te beso Cuando me tropiezo por ahí Pero no la mires como a mí No la acaricies nunca así Por tu bien lo digo porque si lo haces Tal vez te vas a acordar de mí Tal vez creas que estoy loca por pensar así Por dejarte partir y alejarte de mí Pero vida se te olvida que eres mío Y tu partida solo es parte del vivir Sé que existe alguien más que busca tu amor Y que es algo normal, que estás en tu derecho Y no lo puedo evitar Pero no la beses como a mí Pero no la toques nunca así Pues yo nunca beso como a ti te beso Cuando me tropiezo por ahí Pero no la mires como a mí No la acaricies nunca así Por tu bien lo digo porque si lo haces Te vas a acordar de mí Pero no la acaricies nunca así Pero no la beses nunca la acaricies como a mí Por tu bien lo digo porque si lo haces Te vas a acordar de mí